Bueno, bueno gente, pues, ¿qué está pasando con Hollywood y qué pasa con los famosos, los actores? Han contratado una cantidad brutal de actores para que pidan en masa a la gente a que no voten a Donald Trump. Yo creo de que esta gente están involucrados con Didi de una forma u otra y ahora mismo están acojonados. Vamos a ver lo que es, lo que sería su mensaje contra Trump. Vamos allá. No, Robert Downey Jr. también, pero yo pensaba que era un tío listo como Mel Gibson, pero no, no lo es, no. O sea, están llorando, están llorando pidiendo que la gente no vote a Trump. Esto es increíble. O sea, que únicamente tienes esta gente famosa juntos y hay un problema muy grave. Hombre, para ellos, claro. Una enfermedad, una crisis ecológica, una persona abusiva racista. Joder, o sea, que Trump es un tío, según ellos, es un tío loco que podía dañar completamente la sociedad. Esto es increíble. Este show es que, de verdad, este show es increíble. Estoy, estos son las mejores palomitas que me he comido recientemente con este show, metafóricamente, ¿no? Con lo de Donald Trump y Kamala, que es increíble. Y ahora veremos a Beyoncé. Beyoncé que se fue para la presentación de Kamala. Atentos, ya veremos. Anxiety. Hacemos la matemática. ¿Hemos realmente querido dar armas nucleares a un hombre que su movimiento es firmar? ¿Firmar? ¿Firmar cosas? Y dice, así que, you're fired, pero, o sea, están jugando, están jugando con la mente de la gente. Creen que son tontos las personas. Y dice, you're fired, que es de, estás echado, pero, ¿por qué? Porque lo dice ella, o sea, ¿esto qué es, tío? Podemos acabar con esta pesadilla antes de que comience. Nosotros podemos salvar el día. Nuestros niños. Para nuestros niños. Y esa tía está como que, tía está, tío, tía, no sé, no sé, no sé, no sé, está llorando, para nuestra comunidad. Es que me parece muy chistoso, no sé, me parece muy chistoso la forma en la que están intentando pintarle a Trump como el máximo supremo tío más malvado del universo, según pinta, ¿no? Me parece muy divertido todo esto. Unidades. Para América. Para América. Para América. Para América. Todo lo que necesita es todos nosotros. Todos. Todos nosotros. No podemos pretendemos que ambos lados son igualmente... ¿Qué? Lo que ha dicho este tío es lo siguiente. No podemos pretender que ambas partes son igualmente desfavorables. O sea, te dicen en la cara de que da igual la que elijas si es malo. O sea, tú puedes ver, esto es una locura. O sea, dicen a la gente en la cara en Estados Unidos que, oye, da igual si eliges A o B, estás jodido igualmente, no importa. Pero puedes elegir el menos dañino. Es lo que te dice este tío. O sea, esto es alucinante. O sea, todo es una manipulación alucinante. Ya está llorando todo el rato, macho. Increíble. Inmigración, inmigración, claro. Que metan más gente ilegal en Estados Unidos que ya hay pues tanta gente ilegal que yo no sé cómo el país no ha colapsado. Es que no lo sé. Pero es que la inmigración desenfrenada en el país actualmente es tan brutal de que de verdad no entiendo cómo todavía no colapsó. No entiendo. Puede que, es que le queda así como que muy poco para un colapso completo. Inmigrante. Student debt. Common sense gun laws. The Supreme Court. See, this isn't just an election. It's a tipping point. For the world. For the world, para el mundo. Mmm, interesante. Para todo el mundo. O sea, que han cogido a un montón de famosos y les han dicho, oye, tenéis que poneros aquí mismo. Seguramente les pagaron un pastón a esta gente para ponerse delante de una cámara y ponerse muy sensibles, llorones de que, oh, por favor, no votéis a Trump porque si votáis a Trump, nuestra información va a ser publicada y nuestros vínculos con Didi van a ser publicados y tal y cual. O sea, gente, esto es increíble. Ay, no, no, es que no, no, no entiendo. O sea, esto es alucinante. ¿Qué estamos viendo aquí realmente? Estamos viendo un show. Después también tenemos lo siguiente. Joe Rogan con Trump que tuvo 10 millones de visitas en el video de YouTube, que 10 millones en menos de 24 horas. Y después Kamala y Beyoncé tuvo, ¿qué? Únicamente 500 mil visitas. Aquí tenemos la entrevista, bueno, perdón, la presentación de Beyoncé. Se ve muy mal. We are so happy to be standing here on this stage as proud country, Texas women, supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. A woman who's been pushing for what this country really needs right now. Oh, ho. Unity. It's impossible not to feel the energy in this room. The positivity. Pues, ¿qué positividad de qué? ¿Qué positividad? Si ella quiere empujar problemas. Y este tío la está mirando en una forma muy rara. The community. The humanity. We are at the precipice of an incredible shift. The brink of history. Ya, 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 que sí, que sí. I'm not here as a celebrity. I'm not here as a politician. No, y por qué te vienes si no eres, vamos a ver, si no eres un famoso y ni un político, por qué te vienes a un rally político, no entiendo. O sea, tú te vienes a apoyar a Kamala y pero dices de que no eres una política. Pero es que vas a un evento político, por ende, en ese momento te conviertes en una persona política porque estás hablando políticamente apoyando cierto grupo. O sea, esto es increíble, macho. Esto es algo como una madre. Ajá. Que por cierto, Beyoncé fue pillada con Didi en los vídeos. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past. Our present. Our future. Merge. Bien, vega, se va gritando. ¿Y qué pasó? Pues la han abucheado de una forma tremenda la presentación porque la gente pensaba de que Beyoncé iba a cantar un concierto, pero nunca ocurrió. Atentos, eh. Están abucheado de una forma tremenda la presentación porque obviamente lo que hicieron es pedir, pedir, pidieron de que Beyoncé cante. Pero les han engañado, pero les han engañado, les han engañado completamente. Y también la madre de Beyoncé, la madre de Beyoncé, en el teleprompter, esto que le pone para leer, ¿no? Tuvieron que ponerlo Comala, Comala Harris porque no es capaz de pronunciarlo sin que se lo pongan así. O sea, no puede pronunciar el nombre de la presidenta si no se lo pongan así, macho. Esto es increíble. Comala, Comala Harris. Y estas son personas que están ahí para apoyar a una persona política que no son capaces ni siquiera de decir el nombre de la presidenta en inglés. Yo no sé qué broma de país es Estados Unidos, que no entiendo, macho, no entiendo. Esto es entretenimiento puro. Esto es entretenimiento al máximo. Al máximo. Pero bueno, nada más gente, aquí está, aquí estamos. Esto, esto se pone muy, muy caliente, muy caliente. Y a ver qué tal. Porque da igual cómo vaya, las elecciones van a ser, como bien dice esta gente y lo hemos visto en The Economist, estas elecciones van a cambiar de una forma tremenda a lo que sería el futuro, los próximos años, porque el mundo está al borde de un cambio muy fuerte. Me refiero a económicamente, socialmente, la inflación, la crisis, la inmigración descontrolada. O sea, estamos viendo que algo, algo está pasando. Y a ver qué tal. Porque de aquí únicamente puede ir de dos formas. O se va al carete completamente o mejora. O sea, ya hay únicamente dos caminos, pero el camino que se va al carete, por desgracia, estamos ya al límite del precipicio. Y me repito, pedir que vengan famosos, vengan famosos y hablen durante un minuto, más de un minuto, en contra de Trump, porque tienen miedo de que este hombre va a destapar sus secretos oscuros. Y por este motivo, dicen, no, no lo votes, no lo votes, piensa por tu comunidad, piensa para Estados Unidos, piensa para tu nación, piensa para tu gente, porque piensa, piensa, salva al mundo. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Están intentando manipular a la gente y el que caiga para esto, de verdad, son muy ingenuos. Muy, muy ingenuos. Pero bueno, gente, nada más, así acabó este video. Nos veremos como siempre en el próximo programa. Hasta pronto.